Oye, levántate, ¿qué pasó? No, miro a tus ojos, veo que se apagó La luz que alguna vez en tu vida alumbró Fíjate que no llega a tu corazón Que tus días pasan sin sentido Y perdido anda sin camino Y tapando con placeres el dolor No te has dado cuenta de tu error Acuérdate de lo que hiciste ayer Y aunque no me digas, sé muy bien Estando allá en tu habitación Lloraste por aquel que te amó Y quieres hacerme entender Que descarriado andas bien Que tu vida brilla cada día más y más Y que el viejo hombre hoy vuelve a resucitar Que sigues muy tranquilo y sigues en tu caminar A tu leita ferra si no importa nada más Pero déjame decirte solo una cosa más Que el consuelo que tienes ya un día no estará Y no me dejes sin amor Date cuenta por favor Así grita el corazón La rebeldía, la causa de muchos apartados Sus corazones están desorientados Esperando un milagro como lo estaba yo Y un hermano se acercará a poner la dirección Y no son mil en los que están Y esperando que la iglesia se levante Y ponga sus manos en la miez Que es mucha y poco los obreros Que siguen en la lucha Que es dura y es mucha Oye, levántate, ¿qué pasó? Miro tus ojos, veo que se apagó El luz que alguna vez en tu vida alumbró Fíjate que no llegué a tu corazón Que tus días pasan sin sentido Y perdido andes sin camino Y tapando con placeres el dolor No te has dado cuenta de tu error Acuérdate de lo que hiciste ayer Y aunque no me digas es muy bien Estando allá en tu habitación Lloraste por aquel que te amó Y quieres hacerme entender Que descarriado andas bien Que tu vida brilla cada día más y más Y que el viejo hombre hoy vuelve a resucitar Que sigues muy tranquilo y sigues en tu caminar A tu leita perra si no importa nada más Pero déjame decirte solo una cosa más El consuelo que hoy tienes ya un día no estará Y no me dejes sin amor Y no me dejes sin amor Date cuenta por favor Así grita el corazón La rebeldía la causa de muchos apartados Sus corazones están desorientados Esperando un milagro como lo estaba yo Y un hermano se acercará a ponerle dirección Y son mil de los que están esperando Que el ejército se levante Y ponga sus manos en la mía Que es mucha Y poco los obreros Que siguen en la lucha Que es dura y es mucha Y no me dejes sin amor Date cuenta por favor Así grita el corazón Dame pasión Dame amor Dame al Señor Pongo en tu corazón Jesús Y no me dejes sin amor Date cuenta por favor Así grita el corazón Dame amor Dame pasión Dame al Señor Ponlo en tu corazón Jesús Dame pasión 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 Gracias.